Y la directora del Instituto Nacional de la Mujer manifestó que la menor de edad asesinada en la provincia de Colón ya vivía en situación de violencia antes de su trágico desenlace. Vamos con Linda Brand que nos informa y nos amplía acerca de este tema. Nelys Herrera, directora del Instituto Nacional de la Mujer, INAMU, se refirió a la situación que vivía la adolescente de 14 años que fue asesinada en la provincia de Colón. Con respecto a este caso específicamente yo quisiera poder hacer un poquito de su ausencia y la ausencia la podemos hacer a través del análisis de esta situación. Y eso lo voy a hacer a través de los hechos que ya ustedes conocen. Cuando nosotros escuchamos a una madre decir que su hija de 15 años estaba viviendo fuera del hogar en una relación formal, señores y señoras, hemos normalizado la violencia. Porque una joven de 15 años debería estar estudiando. Una joven de 15 años no tiene que estar viviendo en una relación con ningún hombre. Y mucho menos como es este caso donde la madre señala los vínculos de esta persona. Que desconocemos la edad de esta persona. Que desconocemos si esta persona ha sido el asesino o han sido los enemigos de esta persona. En una entrevista la madre de esta jovencita asesinada en la provincia de Colón manifestó que no era posible controlarla. Así terminó esta realidad de una joven víctima de violencia que no sabemos desde cuándo la estaba viviendo. Pero el simple hecho de que como joven, como adolescente, estés fuera del sistema educativo y estés en una relación de pareja formal admitida por tus propios padres, quiere decir que la sociedad que le rodea ha normalizado la violencia. Pero la madre le dijo a una periodista en Colón que ella no podía controlar a su hija y que no le hacía caso. Entonces, ¿qué tenía que hacer ella como madre? Estamos hablando de la realidad de toda la juventud. Tenemos una sociedad que ha normalizado la violencia. No podemos ir a cuestionar solamente este caso. Pero una madre que el hijo no le hace caso, ¿qué tiene que hacer? ¿A dónde tiene que acudir? Vamos al mismo punto. Cuando se perdieron los márgenes de respeto, hubo todo un proceso. La violencia comenzó desde antes. Ni siquiera podemos saber dónde comenzó la violencia. Si comenzó dentro o fuera del hogar. Ni cuál era la realidad que esa joven vivía dentro de ese hogar. Estas declaraciones de la directora del Instituto Nacional de la Mujer, Nelis Herrera, se dieron en el acto cultural para anunciar la exposición Antología en Femenino como parte de las actividades en el Mes Internacional de la Mujer. ¡Gracias!